Música Todo se erazará hacia ti su mirada Lata en mi corazón con la sangre que vida da Tu amor nunca fallará Ya no hay un muro que de tu amor nos separe Siendo rey se vistió como siervo en mi lugar Mi Dios nunca fallará Volverá hacia ti el que estuvo perdido Y podrá descubrir que el perdón brilla en la cruz Caerá ante ti Jesús Sonará la canción que destruye el silencio Un clamor celestial con los ángeles alzaré Por siempre te alabaré Por siempre y siempre Creeré, amaré, caeré en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar Tu nombre yo voy a saltar Un universo a tus pies Las estrellas se rinden Eres Dios, eres Rey, todo ídolo caerá Pero Dios, eres Rey, todo ídolo caerá Pero Dios nunca fallará Estoy visto Creeré, amaré, caeré en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar Tu nombre yo voy a saltar Cielos y tierra a tu voz tiemblan Un clamor suena por tu gloria cantarán Y Dios nunca fallará La creación clama, su voz levanta Tu nombre exalta, por tu gloria cantarán Y Dios nunca fallará Creeré, amaré, caeré en tu presencia Correré, cantaré, viviré para proclamar Por siempre voy a alabar Cielos y tierra a tu voz tiemblan Un clamor suena por tu gloria cantarán Y Dios nunca fallará Cristo, Cristo La creación clama, su voz levanta Tu nombre exalta, por tu gloria cantarán Y Dios nunca fallará Tu nombre exalta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!